Los familiares de los presos políticos Jorge Alberto Hernández y Freddy Martín Flores denunciaron que ambos están detenidos de forma ilegal y con condenas de más de 50 años por supuestos delitos de asesinato, cuando su captura se debe a situaciones políticas. Jorge López está en la Siete Alta, es mi hijo, ya tiene un año mi hijo estar preso y yo lo que exijo, le exijo que es la libertad para todos los presos políticos, que esa es una grosería, que ya, que ellos sin tener ningún motivo estén presos, como ellos, como los, este, les meten, ahí les ponen de todo, les ponen, les ponen armas, ellos hayan cualquier, cualquier cosa les ponen ahí a ellos, con tal de ver los presos tras las rejas a los chavalos, yo no, ese es un odio contra los chavalos, yo lo que exijo es la libertad para todos los presos políticos, mujeres y hombres, porque ahí en la modelo, en la modelo hay inocentes, hay muchos inocentes y solo mi Dios lo sabe, porque Daniel Ortega no cree en Dios, eso es lo que cree, eso es lo que tiene el pacto con el diablo. La denunciante demandó que se pongan en libertad a todos y cada uno de los presos políticos para que pasen una Navidad y fin de año con su familia. Mi hijo tiene un año estar preso, cayó el 7 de noviembre, ahorita cumplió un año mi hijo, me lo acusan de tres asesinatos, y las personas que los acusan, ahí son sandinitas, allá andan en el barrio, allá andan unos vecinos míos y toda vuelta que damos, están allí, que a donde vamos, que a la avenida, y la cuestión es que los tienen rodeados, estamos rodeados de puros perros ahí, puros perros y paramilitares que llegan a la cuadra a dar vueltas en moto, moto sin placa, y es de civil, y eso es un desastre, eso es demasiado, ya que se acabe esto ya. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.